Claudia, yo te quiero a ti, como yo te quiero, Claudia Qué bueno es cantarle al mundo lo que me nace del alma Que cuando no estás conmigo, la tristeza me acompaña Hoy me desperté, no estabas aquí Siento tu ausencia y yo caigo en cuenta que ya me fui Siempre ha sido así, tuve que viajar De tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar Ya desayuné, nada sabe igual Por el camino yo voy mirando el tiempo pasar Y una vez voló hacia otro lugar De tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar Y llegaré en la noche como si fuera un ladrón Te buscaré en mi cama como un niño busca a Dios Y ya no habrá peligro, solo ganas de vivir Y te daré los besos que en ausencia no te vi Y volveré a tus manos porque eres mi adoración Te miraré durmiendo como un hombre mira el sol Y ya no habrán tristezas ni palabras que decir Y te daré mi vida que en ausencia no te vi Ahora anocheció, solo pienso en ti Y mucha falta me hace tu cuerpo para dormir El tiempo es así, nunca vuelve más De tus recuerdos saqué las fuerzas pa' no llorar Y llegaré en la noche como si fuera un ladrón Te buscaré en mi cama como un niño busca a Dios Y ya no habrá peligro, solo ganas de vivir Y te daré los besos que en ausencia no te vi Y volveré a tus manos porque eres mi salvación Te miraré durmiendo como un hombre mira el sol Y ya no habrán tristezas ni palabras que decir Y te daré mi vida que en ausencia no te vi Claudia yo te quiero a ti como yo te quiero Claudia Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña Claudia yo te quiero a ti como yo te quiero Claudia Que bueno cantarle al mundo lo que me nace del alma Claudia yo te quiero a ti como yo te quiero Claudia Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña Que cuando no estás conmigo la tristeza me acompaña Claudia yo te quiero a ti como 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 yo te quiero a